En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra estar. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro. Entre gritos y fritos, los españolitos enormes bajitos hacemos por una vez. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Así es que eres tres. Y decimos a Dios, y pedimos a Dios, que en el año que viene a ver si en vez de un millón puede ser dos. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitán, de alfombra están. Pero estoy de vuelta, estoy de pie, y bien alerta eso del cero. A la izquierda no me voy. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual. De lo peor he pasado, y lo mejor está por llegar. 68 años, no hay edad, eh. Más cantidad y caridad de vida, eh. Qué crack, eh. Hombre. Muy, muy, muy bueno. Qué bueno. Creo, 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 creo en mí. Vamos a hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.